Hola chicos, bienvenidos al primer vídeo de mis estanterías en la que os vengo enseñando esta estantería que tengo aquí detrás que hace mucho tiempo que no veis y bueno, no me voy a enrollar más y os dejo con ella Bueno, esta es la primera estantería que os voy a enseñar, la estantería violeta que es la que uso la que usaba antes para hacer los vídeos pero ahora ya no la uso tanto porque no llega a la luz de la misma forma que la otra y la otra pues es más luminosa para los vídeos y bueno, aquí podéis ver toda su totalidad y os voy a enseñar balda por balda y para que lo sepáis los libros los tengo colocados un poco por mis favoritos y demás y en esta estantería violeta están los que serían como menos favoritos pero vamos que no tiene nada que ver si están todos en mis estanterías porque me gustan, si no estarían lejos de aquí Bueno, este es el primer estante que os iba a enseñar los libros individualmente pero este estante está tan alto que tengo que subirme a una silla y toca que coger la cámara con las manos y no en el trípode y va a ser imposible estar en esta altura y sacar los libros así que os los voy a enseñar un poco así y ya las demás estanterías pues estantes, los veréis normal aquí tengo Tiempo de druidas de Kelly Dreams, El Tesoro del Sol de Grisina Dove luego tengo Hermosas Criaturas, Hermosa Oscuridad, Hermoso Causa, Hermoso Final que es la saga de Hermosas Criaturas de Cami García y Margaret Stoll la cual tengo al revés, o sea tengo del primero abajo y el último arriba porque es tan complicado coger los libros aquí arriba que me es más fácil poner los que no me he leído arriba que abajo, si no tengo que sacar todos los libros la que tengo debajo es No te escondo nada, Reflejada en ti, Atada a ti y Cautivada por ti de Sylvia Dale, Cumbres Borrascosas, en una edición súper antigua tengo La Noche del Cazador, La Noche del Jaguar, Carices de Hielo, La Luna del Leopardo Presa del Placer, Marcada a Fuego y Ardiente Recuerdo de primeros de la saga Cicambiantes de Nalini Singh los tengo en la edición de bolsillo porque son más económicos aunque tarden más en salir tengo La Ladrona de Libros de Marcus Zusak luego tengo Ana Carolina de Leon Tolstead y es el libro de aquí que me acabo de dar cuenta de que está al revés y no me apetece nada quitar todos los libros de encima para darle la vuelta es Peligro Tentador y tengo Parco, de Jordi C. Rayfabra, un libro que la verdad es que me gustó y quise conservar El Brujo de los Vientos de Mickey Monticelli Monticelli, que es un libro infantil con ilustraciones y demás que me encantó en su momento y quiero volver a leer y por último era El Duz de la Luz de Víctor Conde el cual tengo firmado por el amateur hay los libretos que tengo en el primer estante y así empajo al segundo y enseñaros bien pues cada libro esta es la segunda balda y os voy a empezar a enseñar los libros que hay en ella Oscuros, El Poder de la Sombra, La Trampa del Amor y La Primera Maldición son los cuatro libros que componen la saga Oscuros de Lauren Gate Hush Hush, Echendo, Silencio y Finale son los cuatro libros que componen la saga Hush Hush de Becca Fitzpatrick Carvadhan, La Leyenda del Impostor de Carles Bartle, es la primera parte de lo que creo que es una trilogía pero no se van a publicar las continuaciones porque no tuvo mucho éxito y la verdad es que a mí me da muchísima pena porque este libro me gustó bastante Soy el número cuatro y El Poder de Seis, que son la primera y segunda parte de la saga de tropecientos libros porque no sé exactamente cuántos son Los Legados de Lorien, de Pitacus Lore Incarceron y Sáfico son los dos libros que componen la biología de Incarceron de Catherine Fisher Vampire Academy y Bendecida por la Sombra la primera y tercera parte de la saga de Vampire Academy por Rachel Mead tengo estos dos porque me los concedí aquí ambos por cinco con algo cada uno y no he encontrado los otros Hija de mi Hueso Hija de Sangre y Resplandor Sueño de Dioses y Monstruos de Laini Taylor pues la trilogía de Hija de mi Hueso La Selección La Elite La primera y segunda parte de la saga de la Selección de Kierakas y por último en este estante Predestinados y Malditos la primera y segunda parte de la trilogía Predestinados y ahora pasamos al siguiente estante este de aquí es el segundo estante y como veis no es como el anterior que había en sagas sino es un poco batiburrilla de libros individuales, alguna saga que otra pero bueno os voy a ir enseñando La Caída de los Reinos de Morgan Roots es la primera parte de una saga despierta The Best Revist es la primera parte de la saga Cross the Universe Si no despierto de Lauren Oliver The Duff de Cody Kepingler Desde que te fuiste de Morgan Manson Coalición de Elizabeth Norris es la primera parte de una biología la cual creo que no van a publicar la segunda parte Efimera y Fiebre La primera y segunda parte de la trilogía del Jardín Químico de Lauren de Stefano Holly Pike de James Dawson Falsos Recuerdos de Dan Crocos es la primera parte de una trilogía la cual no se va a terminar de publicar Origen de Jessica Cody Hadas para un Corazón de David Almond El caso de la pistola y el pastel de chocolate de Ashley Miller y Zach Staines La Esfera El Temporal Primera y Segunda parte de la trilogía La Esfera de Mirama Kendir la cual no se va a publicar la tercera parte en español Los Extraordinarios Secretos de April, Mel y June de Robin Ben White La Lluvia en Tu Habitación de Paola Predicatori Buenos Días Princesa No Sonríes Que Me Enamoro Primera y Segunda parte de la saga Buenos Días Princesa de Blue Jeans La Felicidad Debe Ser Algo Así de Jennifer E. Smith El Juramento de Kimberly Dirty Y por último La Princesa de los Lobos de Catherine Constable Por eso termina el tercer estante y vamos al de abajo Este es el cuarto estante y como veis hay algunas sagas y demás Mi Custodio y Mi Bestia Primera y Segunda parte de la saga Los Ocultos de Laura Nuño Sin Salida Bajo la Piel Y Acoso Mortal Que son la quinta 5.5 y 6 De la saga No recuerdo el nombre de la saga Mela Claire La Jugada Perfecta Cambiando el Juego Y Aposando para Ganar Que son los tres primeros libros de la saga No recuerdo tampoco la saga De J.C. Burton La Decisión de Olivia de M.L.A. Que es la primera parte de una trilogía que no seguí Los Abisales y Aguas Turbulentas La Biología de los Abisales de Cat Falls Calendar Girl Audrey Carlin Es la primera parte de la saga de Calendar Girl Este es el libro que comprende enero, febrero y marzo Los Indeseables y Los Ejecutores La primera y segunda parte de las crónicas de Heaven Por Maureen Mangowan De la cual no se sabe nada de la tercera parte Quinta de Amanda Sun Es la primera parte de una trilogía, creo recordar La cual no van a continuar Susurros Engaños Y Salvajes Son la primera, tercera y... No sé si decir cuarta parte o 3.5 o qué De la saga Susurros de A.G. Howard Medianoche Adicción Y Baltazar Son la primera, segunda y quinta parte de la saga Medianoche Un cielo tras otro Tormenta de Estrellas Y La vida secreta de la luna Que son los tres libros de la saga O'Biblium por Frances Miralles Marca de Nacimiento de Karaj M. O'Brien Es la primera parte de la trilogía Marca de Nacimiento Y por último Numbers de Rachel War La primera parte de una trilogía Y hasta aquí el cuarto estante Bueno, este es el quinto estante Es un poco un batiburrillo de libros que tengo sin leer Como no los he leído no sé si me van a gustar más o menos Y por eso intenté meter aquí los máximos posibles Intentando no separar sagas Fusión es la segunda parte de la saga puro Creo que se llama así De Yolanda Bagot Lo gané en un concurso y por eso tengo el segundo y no el primero Casi Genial de Benedict Wells Llámame Resistible de Susan Elizabeth Phillips Éxodo de Anisabeth Damon Indiscreción de Charles Dubow Que Nunca Manezca de Abigail Gibbs Ana de las Tejas Verdes de L.M. Montgomery Es la primera parte de la saga de Ana Damon Que son la 0.5 y el 3 De la saga de Jennifer L. Armentraud Que se llama Mestiza, creo Juntos Caminos Cruzados La primera y segunda parte de la trilogía Juntos de Ali Kondi El círculo de Matt Stranger y Sarah B. Elfgren Lo siento por pronunciarnos mal Pero es que no sé cómo se pronuncian Es la primera parte de una trilogía La cual no va a continuar la editorial Nick Una historia de redes y mentiras de Inma Chacon Una sonrisa roja como la sangre La verdadera y horrible historia de Hansel y Gretel De Adam Wiswich La verdadera historia del Capitán Garfio De P de Bacalario Multiverso de Leonardo Patrick Nani La primera parte de la trilogía El fin de los sueños de Gabriela Campbell Y José Antonio Cotrina El origen de Andrew Fukuda Es la segunda parte de una trilogía Sirenas de Amanda Hawking Es la primera parte de la saga Canción de Mark Olvidados de Michael Graham Es la primera parte de una saga de seis libros Finikin de la Roca Freud del Exilio Primera y segunda parte de la trilogía De Melina Marchetta La tejedora de destinos De Jennifer Alvin Es la primera parte de la trilogía Tejedora de destinos Y por último Semillas Amargas Que también Primera parte de una trilogía De Iante De Tregligis Y ahí se termina El quinto estante Y bueno Este es el último estante De todos El sextimo El que está pegadito al suelo Y os los tengo que enseñar Con la cámara en las manos Así que no voy a poder Sacarlos Y enseñaroslo Pero básicamente En esta Estante Tengo los libros Que no voy a leer inmediatamente Porque es complicado Sacarlos de aquí abajo Así que los tengo aquí Un poco Que no voy a volver a leer En un tiempo O voy a tardar en leerlos Pues la saga entera De Crepúsculo Con Crepúsculo Luna Nueva Eclipse Amanecer Y la segunda vida De Brita Darnel O sea Los cinco escritos Por Stephanie Meyer Y aquí debajo Tengo El sobrero del mago El león La bruja del armario El caballo Y el muchacho El príncipe Caspian La travesía Del viejero del alba Y la última batalla Los seis De los siete libros De Narnia Me falta el seis Que creo que es La silla de plata Choca de Reyes Y Danza de Dragones Y aquí tengo Juego de Tronos De George R.R. Martin Primera, segunda Y quinta parte De Canción de Yol y Fuego Luego justo debajo Tengo Cincuenta Sombras de Grey Los tres libros O sea Cincuenta sombras de Grey Cincuenta sombras de hermosas Oscuras Y cincuenta sombras liberadas Y por aquí Tengo Tres metros sobre el cielo Y tengo De Federico Mocha Y aquí en la esquinita Solitario Tengo Te esperaré Toda mi vida De Megan Maxwell El primer libro que leí de la autora Y bueno Hasta aquí ha sido Esta primera parte De mis estanterías En el próximo vídeo Que se subirá El 7 de diciembre A las 6 de la tarde Tendréis La segunda parte De mis estanterías Que es la Que es de color blanco Que es la que siempre uso En De fondo Para mis vídeos Y también os recuerdo Que el 14 de diciembre Se estará subiendo La de Manga Si os ha gustado Dejadme en los comentarios Si tenéis alguno de estos libros Leídos o pendientes Y si queréis que haga Algo especial Alguna reseña especial Con alguno de ellos Veis todas las redes sociales Que están saliendo En la pantallita En la cajita De información Que en la i Os dejo Algún que otro vídeo Sobre Alguno de los libros Que están en esta estantería Y que nos vemos En un próximo vídeo Y yo me despido ¡Aññón!